... Abril dejó esta insólita imagen. Francisco, besando los pies de los adversarios políticos de Sudán del Sur, para suplicarles paz en su país. Ambos participaron en un retiro espiritual en Casa Santa Marta. El impulsor de la iniciativa fue el primado de la Iglesia Anglicana, el arzobispo Justin Welby, una figura muy respetada en el país africano. Consiguió, junto con el Vaticano, traer hasta Roma a los responsables de la guerra civil, que comenzó en 2013. Las víctimas directas provocadas por este conflicto superan las 180.000 personas. Durante el encuentro, Francisco les imploró que pongan fin a más de cinco años de guerra salvaje. Abril fue un mes especialmente dedicado a los jóvenes. Comenzó con la publicación de la exhortación apostólica post-sinodal de Francisco, Christus vivit, Cristo vive. Los temas concretos son aquellos que interesan a los jóvenes, el entorno digital, el mundo en el que vive en la familia, el diálogo con los ancianos. El Papa ha repetido esto muchísimas veces. Durante abril, el Papa dedicó muchos encuentros a los jóvenes y compartió con ellos reflexiones muy personales, como en esta parroquia. Yo he tenido tantos dubios, tantos, tantos. En frente a las calamidades, también en frente a las cosas que me han sucedido en mi vida. Tantos. ¿Cómo me he conseguido salir? Abril fue el mes de la Semana Santa. Durante el Viacrucis, Francisco enumeró con pesar los males del mundo moderno, entre ellos, el drama de los abusos sexuales. El problema de los abusos sexuales estuvo muy presente en este mes gracias al ensayo publicado por Benedicto XVI en la revista alemana Klerusblad. Fue su aportación a la Cumbre Vaticana de febrero sobre protección de menores y consultó su publicación a Francisco. En el texto de 18 páginas reflexiona sobre las negativas consecuencias que tuvo el clima cultural de finales de los 60 en la sociedad y en la iglesia. El documento fue publicado pocos días antes de su cumpleaños. Benedicto XVI cumplió 92 años el 16 de abril y recibió la visita de su sucesor. Las celebraciones fueron más discretas que cuando cumplió 90, que al ser una fecha más redonda, le permitió brindar al abierto con lo mejor de la cerveza de su baviera natal.